Bien, muy buenos días, mi nombre es Neirlai Andrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Y bueno, en primer lugar, en nuestra habitual declaración de prensa, queremos recordar los nombres de dos insignes comunistas, uno de ellos, Manuel Taborda, el otro, Pedro Abarca, y queremos recordarlos porque este 2 de agosto, este miércoles 2 de agosto, se cumplen 118 años del nacimiento de nuestro camarada Taborda y ese mismo día, 19 años de la desaparición física de nuestro camarada Abarca. Ambos dirigentes del Partido Comunista de Venezuela, trabajadores incansables, organizadores del movimiento obrero y sindical venezolano, en el caso del camarada Taborda, en el ámbito petrolero, contribuyó al fortalecimiento de la organización sindical en el Zulia de los trabajadores petroleros, participó en distintas instancias nacionales e internacionales del sindicalismo clasista, y bueno, en el caso de nuestro camarada Pedro Abarca, Noriundo de Barquisimeto, dio contribuciones significativas a la lucha por la salud y la seguridad de los trabajadores de nuestro país, le rendimos homenaje, honor y gloria a la memoria de nuestros camaradas. Bueno, también entre los temas de materia nacional e internacional, hemos visto con sumo interés y preocupación recientes decretos, recientes anuncios, recientes leyes que en líneas generales apuntan a fortalecer al sector privado, al sector empresarial, no así anuncios favorables para la clase obrera. Nos estamos refiriendo en primer lugar, bueno, al recule que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro con respecto a los precios del diésel. Recordemos que hace unas semanas atrás, en Gaceta Oficial, se había precisado en 0.32 dólares, hay que decirlo, fue en esos términos que lo precisó el gobierno venezolano, el precio del diésel para el sector industrial, sin embargo, a menos de un mes de ese decreto, pues tenemos un nuevo anuncio, el precio del diésel ya no cuesta 0.32 dólares para el sector industrial del país, sino de tres bolívares. Esta concesión que hace el gobierno de Nicolás Maduro, pues ocurre luego de abiertas y públicas negociaciones entre el Ejecutivo y con Industria, así lo ha dejado saber la confederación que agrupa a los industriales del país, pues que celebra esto como una victoria. Y otra victoria para el empresariado venezolano ha sido también la reciente aprobación y publicación de la Ley de Armonización Tributaria. Y escuchamos de algunos de los defensores de este tipo de iniciativas legislativas, nos referimos al diputado Vielma Mora, bueno, asegurar que los empresarios, los industriales, los comerciantes no tenían cómo pagar, los pobres no tenían cómo pagar estos impuestos que eran altos, exorbitantes. ¿Qué le dice la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela a la clase trabajadora venezolana que tiene que pagar diariamente el impuesto al valor agregado a altísimos niveles? ¿Qué le dice la cúpula del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela a la clase trabajadora venezolana que su menguado ingreso además se pierde a través del pago de infames impuestos como el conocido impuesto a las grandes transacciones financieras cuyo nombre no le hace justicia porque finalmente termina pechando a las familias trabajadoras venezolanas? El gobierno de Nicolás Maduro continúa ejecutando una política complaciente al empresariado venezolano y en detrimento de la clase trabajadora porque lo que existe para la clase trabajadora es una abierta política de destrucción del salario. Mientras el gobierno acuerda con industria y retrocede entre una posición con respecto a un tributo, no escuchamos noticias que el gobierno venezolano está dispuesto a derogar el instructivo de la ONAPRE que ha causado tanto malestar en el seno de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública y mucho menos que se refiera al memorándum circular 2792 que aplanó las tablas salariales y vulneró todas las contrataciones colectivas que las dejó prácticamente sin vigencia, sin legalidad y que ha ocasionado que cientos de trabajadores, miles de trabajadores durante los últimos meses hayan protestado en las calles del país, que hayan sido acusados de terroristas cuando no de golpistas y fascistas por figuras siniestras que hoy precisamente han sido acusados por corruptos. El gobierno de Nicolás Maduro solo le da noticias favorables al empresariado, a la élite política del país y no tiene nada que decir y mucho menos una política coherente para la clase trabajadora venezolana. Y bueno, es en función de esto que recientemente, también lo hemos informado a la opinión pública el Partido Comunista de Venezuela y numerosas organizaciones del movimiento popular del movimiento revolucionario, organizaciones políticas, organizaciones gremiales, sindicales, sociales, culturales pues celebraron hace unas semanas atrás un encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo y bueno, tenemos una agenda de actividades que informar al respecto tras esta exitosa iniciativa que agrupó a más de 200 activistas de alrededor de 50 organizaciones en nuestro país y es que ahora pues nos hemos propuesto, además de seguir reivindicando por supuesto los derechos constitucionales que sistemáticamente son vulnerados por este gobierno también señalar los escandalosos casos de corrupción en nuestro país y es por eso que este miércoles 2 de agosto asistiremos estas organizaciones del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo a la Contraloría General de la República nos plantaremos en un piquete a denunciar el silencio cómplice de la Contraloría General de la República ante la corrupción, ante la impunidad de figuras destacadas de la cúpula del PSUV y del gobierno de Nicolás Maduro pues que hoy desgozan de beneficios, silencio esta actividad ante la Contraloría General de la República la realizaremos a las 10 de la mañana, las citas este miércoles 2 de agosto a las 10 de la mañana invitamos a todo el movimiento popular al movimiento revolucionario a aquellos que defienden la dignidad del pueblo venezolano a sumarse a este piquete de protesta ante la impunidad, ante el silencio por los casos de corrupción los públicos y los que se saben a ciertos niveles pero que no han sido admitidos por el gobierno nacional pero que día a día son expresión de la descomposición ética y moral de la cúpula gobernante y también en esta misma línea de defensa de los derechos políticos, de los derechos sociales del pueblo venezolano pues queremos informar a la opinión pública nacional e internacional de los últimos pasos dados a la defensa en defensa del Partido Comunista de Venezuela como todos saben, como todas saben pues el PCB está enfrentando con firmeza, con interés un plan de asalto coordinado por el gobierno nacional que implica entre otras cosas pues el intento de tratar de minar, de socavar la unidad interna de nuestro partido tenemos y lo denunciamos así sabemos de funcionarios de la cúpula del PSU que viajan por en el interior del país tratando con prebendas, con dinero con ofrecimiento incluso de medicamentos así debajo ha caído la cúpula del gobierno tratando de comprar a la militancia comunista para que se sumen a su aventura antidemocrática no lo han logrado los que sí parecen que han aceptado las prebendas son los propios militantes de organizaciones controladas por el PSU bueno, que se presentan hoy como si fueran parte de las filas del Partido del Gallo Rojo recientemente, la semana pasada entre las acciones que ha llevado a cabo el PCB pues se introdujo un escrito de contestación ante el adefesio jurídico presentado por los mercenarios ante el Tribunal Supremo de Justicia queremos destacar elementos claves que van a permitir a la opinión pública y por supuesto al Poder Judicial venezolano saber cuál es el tenor de este documento lo primero que ya hemos dicho y lo reiteramos en esta oportunidad es que estos personajes no son militantes del Partido Comunista de Venezuela por tanto, no poseen cualidad jurídica para hablar en nombre del PCB ni de la militancia del PCB pero además, como todos saben el PCB realizó su exitoso decimosexto Congreso Nacional en noviembre de 2022 ya finalizaron los laxos para hacer cualquier tipo de impugnación a este proceso y no hubo ninguna porque fue una actividad exitosa para el partido de la clase obrera venezolana queremos destacar estos elementos y reiterar nuestra alerta ante el Tribunal Supremo de Justicia porque sería terrible para la democracia venezolana que incurrieran en un error inexcusable en este caso en este plan de asalto contra el Partido Comunista de Venezuela le decimos al Poder Judicial que el mundo las organizaciones de izquierda las organizaciones revolucionarias las organizaciones antiimperialistas tienen los ojos puestos en este caso y es por ello que recientemente se divulgó una petición firmada por más de 300 intelectuales activistas de derechos humanos historiadores dirigentes sindicales dirigentes gremiales políticos, diputados, eurodiputados exigiéndole al gobierno venezolano que respete los derechos políticos del PCB y del pueblo venezolano en general la clase trabajadora tiene derecho a contar con su partido para expresar sus opiniones ese partido, el Partido Comunista está en estos momentos amenazado el mundo lo sabe y ha habido una respuesta contundente de solidaridad con el PCB y su militancia bueno, por otro lado y haciéndole seguimiento a una denuncia que hemos hecho desde hace algunas semanas atrás y tiene que ver con la arremetida contra el pueblo yucpa en el estado Zulia recordemos todos y todas los yucpa se les impide circular en estos momentos por el territorio nacional para vender su mercancía esto indiscutiblemente ha generado enfrentamientos ha generado confrontación ha habido engaños por parte del ejecutivo hacia la dirigencia los caciques las autoridades del pueblo yucpa ha habido amenazas ha habido hostigamiento ha habido persecución ha habido encarcelamientos y tenemos pues que recientemente ocurrió la lamentable muerte de una niña del pueblo yucpa que fue arrebatada de los brazos de su madre por parte de la policía nacional bolivariana su madre fue trasladada a calabozos de la PNB la niña en el forcejeo entre su madre que protegía su vida y las autoridades de las fuerzas represivas del Estado pues la niña cae al piso queda herida y posteriormente muere enviamos nuestra solidaridad a la familia de Francisquito Romero padre de la niña quien ha protagonizado y liderado estas luchas que está librando el pueblo yucpa y que hoy se encuentra en un proceso judicial y extendemos por supuesto nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno a todo el pueblo y la comunidad yucpa en el Estado Zulia también en materia nacional el día de ayer Naciones Unidas ha decretado el 30 de julio como un día internacional contra la trata de personas y pues a propósito de la fecha ha circulado información sobre la situación de la trata de personas en nuestro país una situación delicada que además es agravada por la precaria condición en la que se encuentran miles y miles de familias trabajadoras que no ven posibilidades de subsistir en el país salen de nuestras fronteras y bueno mujeres niñas adolescentes son captadas son secuestradas o terminan finalmente vinculadas a redes de trata de personas en distintas partes del mundo veíamos ayer informaciones que decían que por ejemplo en el año dos mil veintidós mil trescientas noventa venezolanas fueron rescatadas de redes de trata y de estas mil trescientos noventa venezolanas ciento ochenta y cuatro eran niñas estas fueron personas rescatadas no sabemos cuál es el registro como de tantas cosas en este país no se sabe el registro de cuál es la situación de trata dentro y fuera de nuestras fronteras pero además estos datos contrastan con la inoperatividad del gobierno para poder atender la situación recordemos que en dos mil veintiuno se decretó a través de una gaceta oficial bueno la elaboración de un plan nacional contra la trata ese plan debía ocupar un rango temporal desde dos mil veintiuno a dos mil veinticinco estamos en el año dos mil veintitrés y no existe un plan nacional contra la trata pero además recientemente en el mes de mayo el gobierno venezolano el estado venezolano se comprometió con naciones unidas a publicar en un laxo no mayor a quince días el plan nacional contra la trata bueno ya estamos comenzando prácticamente el mes de agosto y este silencio del ejecutivo es bastante atronador si nos permiten la expresión y contrasta con la situación en la que se encuentran miles de compatriotas dentro y fuera de nuestra frontera en último lugar queremos aprovechar esta declaración de prensa para enviar nuestro mensaje de solidaridad a el insurgente revolucionario Simón Trinidad preso político en Estados Unidos preso en una de las cárceles del imperialismo que están solicitando su repatriación a su tierra a Colombia y además su incorporación a la jurisdicción especial para la paz en la nación neogranadina nos sumamos a esta campaña internacional para exigir la repatriación de Simón Trinidad y también la liberación y repatriación de los otros presos del imperialismo nuestro camarada Ilich Ramírez Sánchez preso en las cárceles de francesas y también George Abdalá el preso político más antiguo del imperialismo desde mediados de los 80 George Abdalá debería haber sido liberado y continúa hoy preso este revolucionario y también enviamos para ellos nuestro mensaje solidario muchas gracias 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 gracias